ESPECTÁCULOS El lunes, Scarlett Johansson emitió un comunicado de prensa informando que había consultado con su equipo legal, y enviado cartas tanto al CEO de OpenAI, Sam Altman, como a la empresa, buscando aclarar cómo se había creado la voz de Sky. Johansson explicó que como resultado de estas acciones legales, OpenAI acordó retirar la voz del sistema. La actriz reveló que en septiembre había recibido una oferta de Altman para ser la voz del sistema de EA, argumentando que su voz sería reconfortante para la gente. Johansson rechazó la oferta por razones personales no especificadas. La nueva función de voz fue una de las características introducidas en la última actualización de ChatGPT. OpenAI explicó que las voces disponibles de la nueva versión del ChatGPT fueron seleccionadas cuidadosamente mediante un proceso extenso que duró cinco meses e involucró actores de voz profesionales, agencias de talentos, directores de casting y asesores de la industria. Una controversia ha estallado en las redes sociales, luego de que una mujer intentara vender un sombrero firmado por la famosa cantante Taylor Swift por más de 330 mil pesos mexicanos. El incidente se desató cuando se reveló que la cantante había regalado el artículo a una menor durante uno de sus conciertos y la individual lo tomó sin autorización. Según un reportaje del Daily Mail, la mujer estaba intentando vender el sombrero de Taylor Swift en la plataforma de eBay por más de 20 mil dólares, lo que equivale a 331 mil 896 pesos mexicanos. Al parecer, la menor y su hermana asistieron al concierto Eras Tour en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en mayo de 2023, donde la hermana menor fue seleccionada entre miles de fans para recibir el sombrero de la cantante. El incidente ha suscitado un debate sobre la ética de vender regalos otorgados por celebridades, así como sobre la responsabilidad de los padres en la gestión de estos obsequios. ¡Espectáculos!